El alcalde de San Javier He recibido este reconocimiento a nombre de cada uno de mis vecinos, de cada uno de los habitantes de la granja, que hicieron posible poder colaborar, solidarizar y ayudar a muchas familias de esta hermosa comuna. Agradezco al alcalde Jorge Silva de San Javier por este reconocimiento y la granja siempre estará dispuesta a apoyar, ya sea en aluviones, cuando algún municipio sufre aluviones, terremotos o algún tipo de catástrofe, la granja siempre mostrará su solidaridad con los vecinos que más nos ofrece.